Parientes de una señora fallecida en el Hospital Municipal de San José de las Matas denuncian que esta falleció por una negligencia médica. Buscando no parcializar la información, nos trasladamos hacia la subdirección de este centro asistencial y desde aquí se nos informó que los protocolos que estaban dados, las solicitudes hechas, se hicieron todas las instancias para el traslado hacia Santiago de los Caballeros, pero que no había espacio en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaiz. Dígame señor, ¿qué fue lo que sucedió aquí? A Dios, a ella la trajeron aquí al Hospital de San José de las Matas, yo soy de Santiago, soy su amiga, soy como una hermana para ella. Cuando vine aquí, la vi en Mulmar, les dije a ellos que me la despacharan para Santiago y ellos lo que me dijeron fue que me esperaran, que me esperaran y yo les dije, esa mujer está mal, esa mujer está bien, la azúcar la tenía hartísima, en 500 de que se la bajaban supuestamente, después la presión se le subió y lo que le hicieron que era mal a la cama. Y yo le empezamos en esta falta de aire, le pusieron la cosa que le ponen por el Odeo y se le veía que le faltaba aire y no le pusieron oxígeno ni nada, se puso amarillita y estaba esa mitad frida y yo le estaba muy, está mal, mal, vamos de parte, una para Santiago. Sí, estamos llamando para Santiago para que la reciban allá y nada que hicieron. Un descuido muy fuerte, yo le hicieron un elestro y salió medio mal y yo le dije, dígame que salió con el elestro, se lo mandamos ahora a la doctora para averiguar. Digo yo, no, pues ponganle oxígeno. Ya esta mañana cuando yo entré, ya ella había fallecido, ya se había muerto. Y yo amanecí pito a pito. Dije, mire que no fue por el descuido, yo claro que fue por el descuido. Entonces esta mañana, después de que se murió, viene con el oxígeno a ponerse. ¿Usted cree que eso es justo? Eso no es justo, después de que ya se murió, viene con el oxígeno. Porque no se lo pusieron antes de morirse. ¿Cómo se llamaba ella? Ella se llama Gianni. Ok, ¿y usted qué crees? Yo me llamo Lucy, su amiga. Yo lo que puedo decir aquí es que ella fue por el descuido, porque si no hubiera sido por el descuido, ella tuviera tu miedo. Si la habían mandado para Santiago, como yo le dije, no se había muerto. Ella no se había muerto, porque aquí hay mucho descuido. Esto lo que aparece en la canicería. Ok, muchas gracias. Díganos, doctora Cordero, su versión en torno a lo que denuncian estas personas. Con relación a la paciente Janet Rosario Liberato, de 50 años de edad, lo que sucedió fue, esa paciente vino vía emergencia. Y la médico internista consideró que había que ingresarla. Se ingresó la paciente a las doce y media de la noche aproximadamente. Comenzó a presentar hipotensión y desorientación. Por lo tanto, se comunican de nuevo con la médico internista, la cual consideró que había que referirla a un tercer nivel. Se hace el traslado protocolar a las doce y treinta y seis minutos, donde en el Cabral Ibae contestan que no había espacio físico. De modo que inmediatamente se consiguiera un espacio físico, se avisaba al médico de emergencia para que enviara a la paciente. O sea que fue por falta de espacio allá en Cabral Ibae. Sí, por falta de espacio físico. Muy bien. ¿El nombre suyo? Con la doctora Ana Celeste Cordero Tejada, encargada del área médica y subdirectora del Hospital de San José de las Mata. Muchas gracias, doctor. Desde el Hospital Municipal de San José de las Mata, en cámara, Andy Jaques. Para José Gutiérrez, en CDN, Ofi Núñez sigue con más noticias.